Hola amigos nicotecnianos galácticos, ¿cómo están? Voy a responder algunos comentarios de suscriptores Disculpen la demora, la verdad que estamos arrancando el año y creo que para todo está como muy heavy Y eso es bueno, así que nada, quiero responder varios de sus comentarios que si bien yo siempre les respondo por texto Algunos como esto me pareció bueno responderlos por acá, hacer un mini videito Primero agradecerles a todo el mundo por su interés en el canal Por dejar comentarios y demás, aquellos que pueda responder buenísimo Algunos por ahí me cuesta entenderlos o por ahí me cuesta hacer una respuesta concreta Pero bueno, intento estar ahí para ustedes Así que vamos con alguno de ellos Tengo por acá estos comentarios, por ejemplo, mira Loli Masuta preguntó al crear mi propia paleta de colores no se guarda ni se exporta Y al empezar otro proyecto tengo que crearla de nuevo Bueno, Loli, yo estuve probando el tema de la paleta de colores Y no tuve problema, o sea, al crear la paleta y al exportarla Si me pasó que al exportar la paleta como que no me dejaba exportarla Pero después como que al importarla como que no podía importarla o algo así Pero si la podía crear Bueno, estuve probando y no tuve mucho problema Pero bueno, yo considero que, no sé, creo que es una cuestión a resolver tal vez de escrita Constantemente, viste, que se va actualizando, tiene ciertas mejoras Algunas cosas pueden por ahí no funcionar del todo correctamente Dudo que pueda ser por un tema de instalación Pero voy a hacer un videíto al respecto Porque me pareció un tema interesante el tema de la paleta de color Es más, todo lo que es con respecto al color es súper interesante Para crear una paleta de color personalizada Colores que tengan sentido en esta cuestión de la triada El color complementario, todo ese tipo de cosas está bueno No sé si con esa profundidad Pero sí con esto de la personalización de paletas Así que voy a hacer un videíto con respecto a eso Por lo pronto, yo no tuve mucho problema Así que, en todo caso, probaría No sé, me imagino desinstalando el programa nuevamente O actualizando alguna nueva versión Por lo pronto Después Lo de, acá Sarco dice Un tutorial de la herramienta cierre y relleno Interesante, sí Lo estoy usando No me gustó mucho la función Porque depende el tipo de dibujo que tengas Es como te va a rellenar y demás Está bueno si tu dibujo tiene buenos contornos Está bien definido Si es un dibujo personal que tenés control al respecto Está bueno como para ir pintando de forma básica Pero yo mostré en un tutorial como pintar con el bote de pintura Con las capas combinadas y demás Es uno de los últimos, va, últimos videos No sé cuándo estén viendo este video Pero digo, es uno de los videos de pintar sin salirse de la línea Lo van a encontrar así en el canal Y creo que es más dinámico que esta herramienta Que es una cosa complementaria Así que, otro video pendiente para hacer al respecto Creo que puede servir, así que va a estar bueno Otro comentario por acá, vamos a ver Mirá, nos mostrás cómo simulamos profundidad Este está bueno, mirá, dice Pau Cómo simulamos profundidad o relieve en un dibujo o patrón Quiero hacer una simulación de relieve en piedra en crita Gracias, bueno, gracias a vos por escribir e interesarte en el canal Mirá, simular profundidad está bueno Es cuestión de luces y sombras Y lo que es un patrón o una imagen que se repite constantemente Un motivo, también se le suele decir También está bueno Mirá, estuve tratando de probar esto Con los efectos, con los estilos acá en crita Y la verdad que en mi caso no tuve mucho resultado No tuve mucho éxito En ese sentido Photoshop creo que es más eficiente No me gusta comparar mucho los programas Pero sí con respecto a esto de los patrones O las capas de efectos de patrones y demás Me pareció más eficiente en Photoshop Con respecto a lo que es la ventanita esta de los estilos de capa Que me gusta trabajarlo a partir de ahí Pero, nada, me estoy adentrando en este tema Porque yo crita no lo uso mucho tanto para esto de un patrón o un motivo Si lo que es relieve y profundidad Podríamos simularlo dibujando un poco Pero si pudiéramos acceder con una capa de patrones Y aplicarle estilos o efectos con los estilos de capa de crita Como tiene muy parecido Photoshop Podríamos hacer algo súper súper interesante Pero la verdad que no me termino de acostumbrar No le termino de encontrar la vuelta Me parece bastante complejo Pero bueno, intentaré meterme más al respecto Como para poder dar una solución Más que nada de forma automatizada Porque lo que está bueno de estos estilos de capa Es que pones un efecto y lo toma toda la capa Si no, hay que pintar manualmente Y ya es medio como un bajón eso Pero bueno, se puede Se puede La simulación de relieve en piedra Claro Bebe la NEMBOS Se llama en Photoshop O Biseli Relieve Que acá tiene otro nombre Pero bueno, ya te digo Me costó hacerlo acá Voy a intentar resolverlo para mostrar una forma sencilla Como para que no se complique mucho la historia Pero bueno, queda pendiente como otro video Bueno, que más 27 Days Games Un nombre interesante para el usuario Un video de cómo lograr que tus dibujos tengan el color que se utiliza en los animes Bueno, acá Bueno, gracias por el comentario de Crack Crack son ustedes Que se bancan mis videos y mis chistes malos Pero acá No entiendo muy bien esto O sea, que tengan el color que se utiliza en los animes No entiendo muy bien esa definición de color que se utiliza en los animes No sé si es un tipo de color más bien Como pastel O medio apagado O colores planos No sé con respecto a qué anime Si me podés ser más específico con respecto a qué anime Sería mejor Porque anime hay un montón A mí me gustan cierto tipo de animes Así que Bueno, no lo sé Pero podríamos ver Depende de qué tipo de dibujo que me decís Podría ver de hacer algo así Así que dale No hay problema A ver qué otra cosa César Luengo dice Quiero cortar Ah, mira Él hace una pregunta Pero esto no es con respecto a Krita Sino que es con respecto a Inkscape Y me pregunta Quiero recortar Va, en realidad el comentario lo hizo en un video De Inkscape Así que entiendo qué es eso Pero quiero recortar Una imagen con Bezier Pero luego de eso me dibuja una figura Bien, en realidad en Inkscape Lo que estás haciendo es trabajar con vectores Y recortar con un Bezier O sea, con una línea Es como que Yo en primer lugar lo entendí Como que querías hacer una selección Con un trazado Y bueno, después recortar y demás Lo que entiendo que Que podés hacer O te propongo que podés hacer Y puedo hacer un video al respecto Es generar una máscara Con una forma Bezier Es decir, hacer una formita Y recortar a partir de eso Pero no es que estás Tal vez recortando O trozando Que podría llegar a ser En Inkscape Pero bueno No entendí muy bien Del todo la pregunta Así que bueno Intentaré responderte con algún video Dándote algunas posibilidades Pero si sos más específico En cuanto a la pregunta Mejor te puedo ayudar Mucho mejor Bueno Ya las últimas Mirá Dice Ezequiel Trevisi En Photoshop podés aumentar El tamaño del pincel Y la dureza con el mouse Y el alt Es cierto Y en Krita podés aumentar El tamaño de la transparencia Con atajo de teclado Si es cierto Pero como modificas La dureza Con un atajo de teclado En Krita Hay opciones para esto Bueno Gracias a vos por escribir Mirá Eze La verdad Te soy sincero Me encanta Krita Para dibujar Creo que tiene muchas cosas Muy buenas Inclusive los pinceles Ah Y ya les estoy Les estoy avisando una cosita Mira con respecto a eso Estoy actualizando la web O se vino la actualización Y en esa actualización Como también en futuros videos Voy a regalarles pinceles Para que puedan instalar acá En Krita Así que estén atentos Paséense por la web O dense una vuelta Cada tanto por acá Porque tengo Un método Como para que puedan Obtener pinceles nuevos Así que bueno Espero que les guste Con respecto a lo de la dureza Es cierto En Photoshop Con el alt Y clic para un lado Y para otro Agrandas Y para arriba y para abajo Es el tema de la dureza Acá No encontré esa función No encontré esa función Y para hacer el pincel difuso Tampoco la encontré Lamentablemente Tampoco la encontré De hecho Entré en lo que es La configuración del pincel Mira Déjame mostrarte un segundo Por ejemplo Porque el sistema de pinceles Está muy bueno Ves Por ejemplo Este pincel Ahí está Este pincel Ahí está el pincel Ves Entro acá en los pinceles Y esto es como Bastante complejo El tema de los pinceles Y acá toca Bueno nada Venir Y empezar a buscar Tal vez acá en suavidad Ahí está Activo el check de suavidad Y tal vez Probaría trazo borroso Y ahí Iría como Viendo Hasta Hasta donde puede quedar La verdad que me resulta Un poco complejo El tema de pinceles Acá en Krita Me resulta más sencillo En otros programas Si Podríamos configurar Nuestros pinceles Como para que sean Como quieras O en base a uno Ir Modificarlo Pero el pincel actual Hacer que tenga Los bordes difusos Eso No lo he logrado Así que Es una lástima Lo que si Sé Y tengo un video Que no sé si ya salió O está próximo a salir Que ya está hecho El video en realidad Es como hacer para difuminar Los trazados Entonces Haces todo un dibujo Un trazado Y se puede difuminar Hay dos métodos Que es a través de filtros Y otro a través de De difuminarlo Como si fuera con el dedo Pero puede que La compu se cuelgue Depende cuánta rantengas Y demás Así que nada Eso es una lástima Pero bueno Yo creo que Ya configurando Los pinceles De una forma Eso Es como la alternativa Rápida Tenés el pincel Ya difuminado Y listo No es que difuminás Un pincel Salvo que bueno Te metas Muy a fondo En las configuraciones De pinceles Que Me resulta un poco Complejo todavía La parte de configuración De pincel Pero bueno Yo sé que Todo mejora Con el tiempo En este programa Por suerte Otra pregunta Ya de las últimas A ver Eh K Bueno Eh Un video Ah si Me pregunta por el video De la tableta Que uso la tableta Esta Que yo tengo acá Que les enseñé Es una de las que Recomiendo mucho Para arrancar a dibujarla Fíjate lo que dice ahí Star G430S No la recomiendo Por nada en particular De hecho Ni me auspiciaron Todavía ni nada El día que lo hagan Voy a seguir diciendo Lo mismo que estoy diciendo Hasta ahora Y lo digo Simplemente de corazón Porque Creo que es una tabletita Que está linda Para arrancar a dibujar Y muy económica Y Me pregunta esto Fíjate Le pasa algo raro Con la tableta Esta Dice que el lápiz Se marca Hasta cuando no toca La tableta Bueno Claro Bueno Acá yo lo que entiendo Primero No sé si es esta tableta A la que se refiere Yo entiendo que sí Que tiene esta tableta Y le pasa esto Después no sé Que sistema operativo usa Y después No sé Cuánta configuración Utilizaste Para esta tableta Pero lo que entiendo Es que está habiendo Está habiendo Un error De configuración Algo en la configuración Está habiendo No sé si De El programa De la tableta Como tal O tal vez Posiblemente De Windows Porque Por ahí Está tomando La tableta Como si fuera Un mouse No como una tableta Y Cada movimiento Entiende que es como El recorrido Del mouse Entonces te está Trazando eso Sin querer Así que Es algo a nivel De configuración Ya te digo Mirá A ver Déjame ver Yo acá tengo Windows 11 Me estoy acostumbrando también Pero por acá abajo Cuando conectes la tableta Te va a aparecer A ver si puedo configurar Lo que es Tiene por acá ¿Ves? Acá Menú lápiz Mostrar el icono En el menú lápiz Ponele que sí Ahí está Cuando esté enchufado Bueno debería enchufar una Y fijarme A ver Dame un segundo Dame un segundo Bueno Ahí me tomé 10 segundos Para conectar mi tableta Pero Tengo la tableta conectada Y no veo que esto Este Activo Así que No sé por qué No me muestra esto Pero en tu caso Si tenés Este iconito Del lápiz Fíjate darle clic derecho Tratar de configurarlo Tocar alguna cosa De estas porque posiblemente Esté habiendo un error Con respecto a esto La verdad que Desconozco Y después con respecto A la configuración De la tableta Como bien marco en el video Podrías ver No sé si el tema De la sensibilidad O qué Pero bueno Nada Por ahí va la mano Así que es algo Más bien técnico Fíjate Con alguien Que pueda asistirte A nivel técnico De la compu Para configurar eso Y ya te digo Creo que tenés Esta tableta No lo sé Pero bueno Va por ahí la mano Espero que un poco Te guíe La respuesta Que tengo para darte Y creo que me queda La última por acá Ah mira Henry Solorzano Me pregunta AutoCAD Para diseño de piezas O sea que Hacer un video De AutoCAD Bueno En realidad Este canal Nicotecnia Está pensado para Programas gratuitos Libres Que puedan ayudar A incursionar En este tema Creativo De la creatividad Así que AutoCAD Lamento decir Que no No podría hacerlo Por dos razones Primero porque Es un programa De pago Si bien digo Si AutoCAD De Autodesk Está bien Y segundo Porque Diseño de piezas Sabes que Tengo unos videos En mi sitio web De Tinkercad No te digo Que es muy parecido Pero Más o menos Por ahí Puede ir la mano Así que nada Te la debo Con respecto a eso Lamento decir Como que No podría hacer Ese contenido Por lo menos ahora Bueno Nada No tengo muchos Más comentarios Después tengo Algunos otros En el canal Pero son otro tipo De preguntas O bueno O comentarios Me pareció bueno Mostrar estos Espero que no se haya Largado mucho el video Quedo pendiente Ah Me pidieron por ahí Más dibujos En Krita De cómo dibujar Y demás Si Tengo muchas ganas De hacer eso Así que Estoy acá viendo Los comentarios Así que bueno Nada Me gustaría Que dibujemos juntos Y es más Me gustaría ver sus dibujos Ya les dije Que me etiqueten en Instagram O que me envíen Piden sus dibujos Si quieren O es más Me animo a A dibujar sus dibujos Así que Con eso también está Está bueno Para que lo hagamos Bueno amigos No mucho más Perdón por la excesión Del video Quería estar en un rato Con ustedes Y bueno Espero encontrarlos Prontito por ahí Este Para hacer más cosas Si les parece Así que bueno Déjenme en los comentarios Que les parece Opiniones y demás Y luego vamos viendo Dale Listo Un abrazo para todo el mundo Chau 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 Chau